Por qué... Por qué... Un aire veis bebiendo hasta allí En un parque de siete tetas en Vallecas, Madrid Algunos le dicen cutre, no es más cutre que yo y que tú Los cantas de una zarzuela, del virao, del chotis De su vida pasa, un aranjito patrín Ya la quiero solicitar Los cantas de metal, un poco fumado Lo bocadita una mierda y siempre va de sobrao Qué importa si nadie quiere O si te lo tiene que decir No es de no darse cuenta Pero el virao del chotis De su vida pasa Michael Jackson, hachís Real Madrid, no me igual No-o-o-o' Enemy El chilo se escuche saber Que son ellos los Piraos No le gustan al Pirao Del chotis de su vida pasar Skywalker, nariz, col de iniesta y cristal No es Pirao No, no, no ¿Por qué? No, no, no ¿Por qué? No, no, no ¿Por qué? No, 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 no ¿Por qué? No, 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 no ¿Por qué? Gracias.